Cuando sea rey, será lo primero que cancele. No, en tanto esté yo. Entonces te despido. Lo siento, solo el rey puede hacerlo. Bueno, él es el futuro rey. Sí, tienes que obedecer mentón. Todavía no. Y con una actitud así, temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Poderoso rey seré, sin oposición. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa como rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Piense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga. Bueno, cuando dije que... Lo que debo ser. Eso es decir que... Nadie que me diga. Pero no se da cuenta. Todo lo que guste. Lea, tija. Libre de correr seré. Bueno, definitivamente eso no. Todo lo que quiera haré. Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar. Mira nada más a rey quien quiere aconsejar. Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy. Lejos yo me voy de África. No me voy a quedar. El chico cada día está más mal. Yo quisiera ya ser un rey. Miren por aquí. Miren por acá. Donde me vean, seré una estrella. ¡Oh, no! Con cada plantura compartir. Bien fuerte por lo que él se pueda oír. Y el rey sin lo tiene que decir. Quiero ya ser el rey. Quiero ya ser el rey. Quiero ya... Ser el rey.